El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davies, lamentó la supuesta decisión de la Comisión Federal de Electricidad de cancelar el proceso de licitación para la construcción de una central generadora de energía para Baja California Sur, información que se difundió a nivel nacional. A través de su Twitter escribió, lamentamos la decisión de la CFE de cancelar su central de generación eléctrica en Baja California Sur. El mandatario además sostuvo que con esto se perjudica gravemente al Estado, a los hogares, a la economía y al medio ambiente del Estado. Finalmente, el mandatario, en su mensaje, añadió un fuerte llamado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que reconsidere, además de manera textual, señaló, no podemos continuar confundiendo austeridad con subdesarrollo. Para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.